El dengue es una enfermedad infecciosa del género flavivirus que es transmitida por mosquitos. La infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave o dengue hemorrágico. En la ciudad de Cartagena se ha venido desarrollando controles para erradicar esta enfermedad, pero se ha venido presentando síntomas de este en la urbanización Parque Residencial Country. Bueno, nosotros hemos tenido tres casos de dengue, uno clásico y dos hemorrágicos. Uno clásico en la manzana M y uno hemorrágico y en la manzana P tuvimos uno hemorrágico también. ¿Por qué? Porque colindamos con unos lotes privados que están llenos de montes y ahí pues se crea la proliferación del mosquito. Igualmente tenemos al final del parque de la comunidad, pasa un arroyo, igualmente tenemos la gente de la manzana A, la manzana B, la manzana D se afecta con esta situación. Esta infección se presenta en todas las regiones de clima tropical. En los últimos años la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y se ha convertido en un importante problema de salud. En la actualidad más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad. Es por ello que la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Parque Residencial Country solicitó ayuda al Departamento Distrital de Salud. A principio de año al DADIS hablé con la directora, nos habló de las dificultades que tenía con los insumos. La comunidad del parque residencial Country solicita al Departamento Administrativo Distrital de Salud apoyo para la fumigación en las zonas más vulnerables.